Ahí está Ya hemos conseguido aquí La última chocografía Que era importante Bueno, también he conseguido dos que no tenía Así que nada Tengo que ir a buscar primero estas chocografías Y después a hacer evolucionar Al chocobot Vamos a ver que voy a hacer pausa A ver ¿Cuál es la que active? Ahí está Bueno, primero mar Primero mar porque la de mar está por aquí Está bastante cerca Vamos a acelerar Y la voy a buscar Creo que más o menos va a ser un poco Hacer cositas más secundarias Que ya luego sí Voy a ir a Eh, joder no me sale ahora Al castillo Al Ipsen Que es a donde hay que ir ¿Estaba por aquí? No, todo más abajo No, todo más abajo No, está arriba O sea Iba bien Ahí está A esta ¿Dónde es? Esta está del otro lado O sea Hay que hacer un puto rodeo Qué bien Qué bien ¿Dónde está? ¿Iba bien O sea Lo que puedo ver En la que el campo No me sale No me sale Bien Le prawda No me sale 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 Y Sí No me sale Así que sí, lo importante que es esta Tengo que verlo en configuración como hacer para que no tenga que estar pulsando todo el rato la ventana del emulador Porque es que es muy molesto, me gustaría que fuera a dar más rápido sin tener que pulsar O sea, que ni bien quite la pausa que pueda manejar al personaje No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, puta madre, con esto ya puedo usar el chocolate volador Ahora con esto también hay que ir y terminar la misión de los monstruos Vamos a ir a algún bosque Pues claro, la mierda del chocobo es que solamente puede ir por bosque Yo creo que hay una playa No, 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 no Si, no, no, no que tal como dije si hacen esto de conseguir el chocobo antes que puede pasar porque no sé será tal vez un error que hayan dejado pero se pueden conseguir todas las chocografías y conseguir al chocobo antes de conseguir la aeronave cuando en teoría se debería no me saldrá la palabra se debería conseguir las chocografías después o sea se tendría que desbloquear después para conseguir pero no a ver pues como vale pulsando círculo otra vez aquí hay que tener mucho cuidado porque puede salir un enemigo bastante poderoso este enemigo es poderosísimo no sé el que me interesa me interesa uno que es negro ahí está lo que es muy importante es que hay que conocer a todos los a todos los monstruos bondadosos a los anteriores porque si no este va a escapar hasta que no encontremos a los demás que los demás no importa el orden en el que los encontremos este va a escapar este siempre es el último vale con esto ya Osma es vulnerable vulnerable a a a todos a la puta madre a mi sorroseta ahora hay que buscar el hay que buscar joder no me sale ahora el el jardín flotante hay que buscar ahora que claro a saber donde esta mas que nada para marcarlo en el mapa porque no me sirve de mucho no me sirve de mucho de momento ya lo que vendría a ser el jardín lo voy a hacer fuera de cámara que es la zona mas dificil para buscar chocografías aunque bueno solamente me quedan tres que buscar no me queda nada mas me acuerdo si aqui estaba ¿tengo el arma final de Steinar? creo que no no pero al menos ya tengo otra grava volatil que es para Eiko o Daga porque bueno no tengo equipada ni una de momento osea después la equipare a ver ahora voy a ver otra cosa vamos a ver que puede estar en cinco localizaciones distintas para que parece ser que no está ahí está aquí he tenido suerte pero hay otras tres localizaciones más donde puedes llegar a estar que una de ellas es en el centro exacto del mapa y las otras dos están en el otro continente osea solamente solamente vine para esto solamente vine para marcarlo ven ahora sale en el mapa así que si toca continuar con la historia al final no he tardado mucho pensé que iba a tardar un poco más pero tampoco tanto no he tardado no he tardado no he tardado no he tardado que nada no he tardado y Voy a ir con el barco volador Porque quiero cambiar miembros del grupo Ahora que lo pienso Porque esta mazmorra es otra mazmorra Con mecánicas especiales Y claro, eso significa que Me van a putear bastante A ver, coño ¿Dónde hay un bosque? Ahí hay un bosque ¿Dónde hay un bosque? ¿Dónde hay un bosque? Esto se lo había puesto por otra cosa, pero a ver qué le puedo poner. Ahora le pongo el otro cinturón negro y muy importante equipar armas, las primeras de todas. Y voy a cambiar, voy a poner aquí, voy a poner el grupo original. Y voy a poner aquí. Y voy a poner aquí. Sí, así ya está bien. Así, con este grupo. Ahí, piloto automático. A mí que me lleven, ni después voy a usar el mando. Que me lleven. Simulador de Uber, pero un barco volador. Sí. 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 Ay, me pongo serio. Ay, me ofende. No quiero. Y se va solo el hijo de puta. Bueno, da igual. Bueno, da igual, pero o sea, tiene exterminio. O sea, el pavo es poderosísimo. O sea, es que es así. Es que Amarante es poderosísimo. Es el mejor personaje de todos. Te puede curar. Te puede curar, mata de un golpe. O sea, qué más se puede pedir. Aquí luego, fuera de cámara voy a volver, pero con Kina. Porque aquí se aprenden varias habilidades. Pero claro, ahora quiero ir más directo. Quiero ir más directo porque, o sea, vamos a ver. Ya, esta zona sí que se puede volver. Y bueno, la mecánica especial de esta zona, que ya están viendo que me están dando las primeras armas del juego, es que el comando a atacar, digamos que es alterado en esta mazmorra. En esta mazmorra, el comando a atacar, si uno tiene las mejores armas del juego, en este momento va a ser una mierda de daño. Así que, lo que hay que hacer es ponerse las primeras armas del juego, que van a hacer bastante más daño. Pero eso sí, solamente afecta al comando atacar. Eso significa que, por ejemplo, si ahora quiere usar sable mágico, creo que sable mágico va a ser una mierda de daño. Y en lo que respecta a las magias, no pasa nada. O sea, las magias van a seguir haciendo el mismo daño. O sea, las magias van a seguir esta zona. O sea, las magias van a seguir a la zona. Ah, que bien. Lo mejor es hacer esto con este enemigo, porque así este enemigo no revive a la estatua y no nos enfrentamos a dos enemigos a la vez. Joder, qué raro se siente usar al equipo al final en este lugar. Al menos para mí, porque es que estoy acostumbrado siempre a traer a Akina. O sea, en el disco 3 es donde más uso Akina. Quitando obviamente el disco 1 y 2 donde te obligan, porque claro, el disco 1 y 2 estás cambiando de personaje todo el rato. ¿Qué? ¿Qué voy a pasar? Ven aquí. Ok. Ok. O sea, que pateo. Tengo que volver a la pantalla anterior, ¿en serio? O sea, todas las armas que te dan son las del inicio. O sea, no... No esperen aquí... Que te den objetos buenos. Este enemigo Kina lo puede comer y aprende condena. Ven creo que voy a hacer mierda de daño ahora. Ah, pues has hecho un daño bastante decente. Ah, pues has hecho un daño bastante decente. No hay nada más que hacer que las posibles no se despegue. No lo cago. No me salgo. No lo cago. No me salgo. No me salgo. No lo cago. No me salgo. Me salgo. No es mejor. No le tendrán. No lo cago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espérate, espérate, que veo que tengo espacio. Lo voy a meter este para que las pociones curen más. Aunque, bueno, no tengo pociones ni uso, pero bueno. ¡Ay, no! 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 Que con esto ya terminamos, por decirlo de alguna manera, la primera parte de la mazmorra. Que puede parecer corta, pero solamente es la primera parte, eh. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Nando blanco, rogo! No entiendo. Tan chino. Léelo. Ese pira el tío. ¿Qué pasa? 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 Y bueno, cuando se pone así la defensa es perfecta, no se le puede hacer daño y creo que tiene un contraataque si lo atacamos mientras esté así. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 Menos más que me he curado. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a poner esto para que aprenda cosas que tiene que aprender todavía. Y creo que la escalera está en este lugar, ¿no? ¡No! ¡Qué mierda! Me obligan a hacer todo el pateo. ¡Hijos de puta! Claro, es porque después sale una escalera ahí. ¡No! 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 Te vendan las segundas armas! No! No! ¡No! Ah, ahora es cuando sale la escalera, ¡qué bien! No, si me parece perfecto. A esos dos cofres, nunca he sabido cómo cogerlos, creo que no se pueden coger. Creo que solamente están ahí para mostrarte, mira, ahí hay dos cofres, nunca los vas a poder alcanzar. Ahí creo que lo que había que hacer era poner este ahí. No sé. Esto es una mierda. O sea, parece simple, pero es el puzzle que no lo entiendo. Porque claro, como tengo bastante retraso mental... No entiendo estas cosas. No sé si lo que tengo que hacer es invertirlo o no sé. Ah, que esto lo que hay que hacer es mover tres veces las cosas estas en sentido contrario No sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no. No sé si no, no sé si no. No sé si no, no sé si no, no sé si no. No sé si no, no sé si no. No sé si no, 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 no sé si no. Qué bien. Como siempre, enemigos justamente antes de salir. No sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no. Como siempre... ¡Suscríbete al canal! Va solo encima el hijo de puta Te obliga a ir solo O sea La buena es que tampoco hay que irse bastante lejos Me he roto la pierna Está reventadísimo Andrés Ah pues tan reventado no estaba No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Sí, pero antes que nada voy a continuar entrenando Al final lo voy a dejar todo para el próximo vídeo Pensaba hacer ahora lo de los templos pero no Creo que voy a dejarlo para otro momento No, 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 no No puedo ya estar por aquí el tsunami este Terramolino ah si, ahi esta ah si, ahi esta bueno, voy a dejar aquí